Música Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita, baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo, mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos, en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita, bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor, haciendo que estás muy linda, como sueles estar, te pones loquita de noche...